El rap es un medio y tú utilizas el medio vives en el caos vives en la pobreza en la tristeza y en la marginación utiliza ese medio para hablar sobre eso ¿sabes? vives en un mundo apacible tranquilo relajado donde solamente hay fiestas ¿por qué no puedes utilizar ese medio para que la gente se lo pase bien? El rap es música si no es otra cosa si es que a veces nos pensamos que es otra cosa el rap es música solamente no es no es un discurso ¿sabes? es música Yo no entiendo mi tipo de arte o sea este rap si no tiene algo detrás o sea porque para no decir nada no cojo un micrófono y el contenido de mis textos es hablar de lo que veo de lo que me indigna y de lo que me toca inevitablemente me toca mucho el tema del racismo Voy a hablar de esto porque es que es necesario que alguien lo diga no, no, no voy a hablar de esto porque es que me ha pasado ¿sabes? y si lo cuento con cierta ironía o cierto sarcasmo y rimándolo bien y demás puedo llegar a hacer aparte de divertir a la gente hacerles pensar de algún modo Entonces yo me siento obligado a denunciarlo porque yo creo soy de los que creen todavía de manera romántica que si se pueden cambiar las cosas no va a haber algo que de repente la gente se convierta en buena pero si yo tiro una chinita y tú tiras otra y tú tiras otra pues al final lo mismo si rompemos los prejuicios eso Cualquier cosa que te haga activarte que te haga sentir un buen rollo que sientas energía y que puedas incluso trabajar con ello y perder el tiempo en eso que no en otras cosas peores y tal puede ser algo que te sirva realmente para integrarte para yo que sé para seguir adelante en una sociedad donde a lo mejor te lo pone difícil Si los grupos de hip hop consiguen de alguna forma reflejar las situaciones las problemáticas la cotidianeidad de toda esta gente que está viniendo de sudamericanos de chilenos de peruanos de panameños ¿sabes? Si consigues conectar con esa historia pues obviamente ganarás Entonces es bueno saberlo ¿sabes? y es bueno decirlo en una cámara o en un documental o donde sea para que la gente lo sepa y se conciencia y cuando vean un latinoamericano no intenten darle la espalda intentar diferenciarse de ellos porque lo único que van a conseguir es que el otro diga si quieres que te trate como un blanco pues estoy a tratar como un blanco y voy a putearte como pueda porque tú me estás puteando a mí El tío me dice mira yo creo que va a tirar si te digo la verdad tío por el mestizaje ¿sabes? Es lo que va a haber ¿me entiendes? El mestizaje tío Y el hip hop tiene algo que relacionas al negro artista con el negro de la calle porque él viene también de la calle ¿sabes? El hip hop surge pues eso de los barrios marginales ¿no? y con gente marginal que esa gente como ha pasado en Francia o en Alemania termina integrándose en el hip hop porque ahí va a encontrar una manera de expresarse que no va a haber en otra parte no es hablar de guetos es hablar de un lugar en el que te sientes comprendido con una música que te representa el hip hop lo bonito que tienes que te representa cuando alguien te dice es que eso que dices es lo mismo que pienso yo pero que no sé cómo decirlo eso es lo que crea magia pues es lo que fácilmente puede pasar con un inmigrante que se siente representado antes que por Misbal o Chenoa que se siente representado por un rapper claro que se siente colores entre versos de puntos del mundo diversos callejeros los textos el sonido de los platos como complemento perfecto como el desalguero como escarquea el pelo como el trap un movimiento un pensamiento colectivo amigos comunicar el sentimiento como objetivo navegar conmigo entre el ritmo un despertar entre el colorido entre ensis el desafío viviendo en un país con frío metiéndome en bastantes líos pero cuidando de los míos y cuidando bien los contenidos diversos habitante del rap universo rasca y encuentra los colores en mis versos que si te fijas bien dejando que suenen hacen que el alma se eleve y en la poesía inmerso desde estos inversos suenan color oliva y hacen que el ritmo se te torne tenso y por eso mi rata atrapa como atrapa el cepo a ese ratón goloso de queso mi rima trae anexo que no te engañes con eso del sexo y los colores de piel concéntrate expulsa tu hiel y que se queden con esto colores entre brazos 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 Gracias por ver el video.